Edwin Palma, presidente del Abuso Nacional, manifestó que ha sido notificado por una resolución de una orden de desmonte de la valla publicitaria contra Álvaro Uribe Vélez. Anunció que se encuentra ubicada en la avenida Ferrocarril de la Comuna 1. Esta notificación fue hecha por el inspector urbano de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja. Hemos sido informados de una decisión de un inspector urbano de solicitar el desmonte de la valla que está ubicada en la subdirección de Barranca Bermeja. Consideramos que tanto la parte emotiva como la ejecutiva adolece de algunos argumentos constitucionales. Los vamos a alegar en los respectivos recursos. Estamos revisando si agotar los recursos de la vía gubernativa o solicitar directamente el revocatorio directo. Y bueno, como siempre hemos dicho, seremos respetuosos de las decisiones de las autoridades. Y pues, a diferencia de los juridistas, nosotros sí respetamos las instituciones. Daniel Sosa, presidente de la subdirectiva de Barranca Bermeja, se pronunció al respecto. No compartimos esta decisión policía, ya que no garantiza aspectos legales como el derecho a la libre expresión que tenemos las diferentes organizaciones sociales, sindicales y populares. De expresar de manera pacífica todo aquello en lo que no estemos de acuerdo. Se espera que la Unión Sindical Obrera en los próximos días presente los respectivos recursos para soportar la orden del desmonte de la valla. ¡Gracias!